Yo traeré la misma tampa Yo me he dejado culpable de quererte con locura Y a tu marisma entregarme y condenar la fusura Con la manía de amarte Pongo en tus manos mi vida Mi orgullo estará tu vera Diciendo cuando llegue el día Que bien que nací con vuelva y que con vuelva moriría